Oye Si a los de mecanos lo conocen, no te ríes tu a costillas de que tu no es inscribir la amiga, Chopito Chopito veee Papi chulo, papi 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 ven a mi, ven a mi Papi papi, papi chulo ¿Estás listo para esto? Tu quieres, te gusta el, te traigo el, mi lorna a ti te encanta el, que rico el, que amoso, que a mi te va a encantar el Despierta ya, despierta ya, despierta, despierta, despierta No, no te pierdas Oye que despiertes Ya somos, dale, ven Ya, con camina Vale, venga Muy bien, muy bien